... Gastón Acurio ha dicho muchas veces que no quiere ser presidente, que por favor no lo fastidien más. Pues alguien ha tomado esta idea y ha escrito un libro. Carlos Hidalgo nos cuenta toda la historia. Adelante. La campaña electoral que calienta más que este verano al parecer no se reducirá solo a la disputa entre los candidatos que buscarán convencernos con sus propuestas de votar por ellos. La campaña parece trasladarse también a los terrenos de la ficción desde donde proviene este artefacto literario producido por Nico Chiesa, artista multifacético devenido ahora en Singular Escritor. Coincidiendo con los vientos electorales, el buen Nico acaba de publicar su segundo libro que lleva por título Gastón presidente, una exopilante historia en la que un grupo de ilusionados e ilusos lanza como candidato a la presidencia nuestro principal embajador gastronómico sin que él tenga la más remota idea de lo que se está cocinando. El libro es como un psicosocial donde Gastón sale a la calle y ya se encuentra con los afiches pegados y no entiende qué pasó. Entonces el libro cuenta la misma historia que intenté recrear en la realidad. En la realidad pegué los afiches, Gastón un día salió, los vio y dijo qué está pasando. La gente se preguntó qué es esto, esto es verdad, no es verdad y así mismo empieza el libro. De ahí ficciono las reacciones que van por dos lados. La gente que dice, ahora entendemos por qué era tan simpático, solo quería sacarse la máscara y tener el poder. Otros que dicen por fin, alguien, un gestor, un tipo que sabe manejar la plata, un tipo que sabe manejar al más pobre, al más rico, que tiene una vocación de servicio. Y también juega un poco en el libro con la idea de que su padre, que ha sido candidato por acción popular, que ha sido ministro, siente que recupera esa voluntad de que su hijo llegue a donde él no llegó. El libro escrito por Chiesa parte de una serie de interrogantes que más de uno se ha hecho en algún momento de su vida. Y si los peruanos pudiéramos escoger un presidente para todos, y si nos atreviéramos a elegir mejor, para Chiesa las respuestas fueron a parar en imagen de Gastón y su influencia en la nueva manera de sentir de los peruanos. Pensando en eso me di cuenta que la gente necesitaba un candidato nuevo, que no quiera el poder, que no quiera el poder, y que genere cierta simpatía mediática, cierta imagen de exitoso. Desglosé ahí con mi mente analítica y mi supercomputadora creativa, y me di cuenta que Gastón cuadraba, tenía un perfil de ganador, de exitoso, de persona que no le interesa el poder, y sobre todo de persona con una inquietud social constante. La curiosidad del libro es que tiene dos finales. Llega un punto donde tú puedes elegir si Gastón acepta ser candidato, o si no acepta y gana un candidato tradicional de estos, el menos peor, lo de siempre. En el caso de este libro, la realidad parecería haberle robado algo a la ficción. Y es que según Nico, la pirotecnia mediática que se formó el año pasado en torno a una posible candidatura de Gastón a la presidencia, corrió paralela a su interés por escribir una historia que vale la aclaración, no fue impulsada en absoluto por el personaje. Esto es una ficción absoluta. Me da risa a mí mismo hablando de Gastón como si lo conociera cuando no lo conozco. Pobre Gastón, discúlpame, Gastón. En verdad a veces digo que todo es una mentira para que Gastón me llame un día y me diga basta, brother, por favor, no molestes más. Y yo le digo, bueno, invítame a comer y ya no juego más. Me da risa porque justamente a la presentación del libro vinieron unos políticos muy preocupados. Gastón tiene algo que ver con todo esto. Él está financiando el libro y yo, no, brother, es un libro, tranquilo, es ficción. Estoy convencido que gracias a la tenacidad joven de Gastón Acurio, eterno candidato rechazado a todas las candidaturas posibles, gracias a eso tenemos esta mistura. Si no, tendríamos tal vez un buen político. Pero no solo el presidente de la República ha animado a Gastón a probar el sabor de la política. Acción Popular, el partido de su padre, también buscó animarlo. Al igual que Fuerza Social, pero Gastón bastante lúcido como para saber cuál es su papel, siempre desestimó la solicitud. Hay una lectura equivocada, generosa en algunos casos y aprovechada en otros casos. Equivocada en el sentido que cuando yo hablo de política, porque efectivamente hago política gastronómica, desde el momento que digo, desde el primer día, no puedo separar a la gastronomía de los problemas de mi país, estoy diciendo que la gastronomía puede servir de instrumento de ayudar a solucionar los problemas de mi país. ¿No te ves en la política, digamos, en 10 años, 15 años? No me veo ni me verré jamás. En el prólogo justamente hablo de eso, porque es muy loco. El día que yo cierro trato con la editorial, me subo a un avión, me voy a Buenos Aires, y en el avión abro el Perú 21 y figura una noticia, Gastón boceado como candidato por Fuerza Social. Y yo en el prólogo digo, ¿es mi idea que se está filtrando en la realidad? ¿Es la realidad que se está volviendo ficción? ¿O es que estos malditos me están choreando la idea? O sea, no sé. Partiendo de la idea del candidato superestrella, el libro también intenta hacer una crítica velada a un sistema político desgastado por el accionar de sus propios actores. Este argentino de corazón peruano, ex vocalista del famoso grupo noventero La Raza y ex presentador de televisión, ensaya también un análisis rabioso de lo que nos depara a los peruanos en los próximos meses. Me parece un panorama un poco triste, creo que hay varios errores por muchos lados. Por un lado, mira, creo que evidentemente vamos a terminar votando por el menos peor, nuevamente. Para empezar, creo que Meche Arauz hay mucha gente que lo hubiera querido votar si no hubiera cometido el inmenso error de postularse por el APRA, que es un partido que nadie quiere votar, así de simple. PPK creo que es una persona que es muy capaz, en verdad, que es muy inteligente, pero genera esos anticuerpos, es un gringo, nadie lo va a votar, no va a ganar ni a vainas, aunque es un buen candidato. Keiko, o sea, es un candidato que yo creo que ella personalmente por ahí no ha hecho nada malo, pero tampoco ha hecho nada bueno. Como congresista no me acuerdo nada que haya destacado. Y su fin político está muy ligado a su padre, o sea que no creo que gane para nada. Humala está para abajo, creo que necesita hacer escuelas, si en verdad quiere demostrar que su idea trasciende el caudillismo. Castaneda, que después de Comunicor, yo no le daría el país ni a palos, y además porque seguro daría como un metropolitano que pase por el medio de todo el país, sin importar si corta una comunidad, no le importaría nada, para él es cemento y metal. Y bueno, y nos queda el ganador de la contienda, el Cholo, que es el menos peor, que va a ganar. Yo incluso quería hacer un afiche como este que diga, Toledo presidente, chupa pero no chorea, ¿acaso tú no chupas? A Nicol le ofrecieron un trabajo como representante de candidatos al Congreso y a la Municipalidad, pero luego de ver la cosa de cerca salió corriendo en una, como él mismo afirma. Ahora acaba de publicar un libro que intenta hacer una crítica relajada de lo que muchos dicen, pero que pocos se animan a comentar, en voz alta. El próximo 22 de enero, el hombre estará firmando libros en el Boulevard de Asia, en el sur, y espera que algunos más se animen en lanzar a la presidencia prohombres de este golpeado país, como el señor Acurio. La política siempre inspirado a los escritores. Felicitaciones a Nico Chiesa, y está gracioso eso de chupa, pero no chorea, ¿acaso tú no chupas?